Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. El simpático chorlito de doble collar es un pequeñín de apenas 70 gramos de peso, al que podemos encontrar en primavera y verano criando en el sur del territorio continental de Argentina y que luego de la época reproductiva migra para pasar la época más fría del año en el centro del país. Machos y hembras lucen similares, pero la coloración de las hembras es ligeramente más apagada. Habitan en costas de mar pedregosas, playas arenosas de lagunas y bañados, dunas, pastizales cortos cercanos al agua y también los encontramos en sabanas abiertas en terrenos inundables. Se alimentan principalmente de gusanos marinos, pequeñas almejas, mejillones, cangrejos, insectos y semillas. Obtiene los alimentos en la resaca de las costas, en pastizales y en las orillas de cuerpos de agua dulce y salobre. Se mueven en pareja durante la época de reproducción y fuera de la temporada de cría forman bandadas pequeñas que pueden llegar a los 200 individuos durante la migración. Suelen encontrarse en compañía de otros chorlos y playeros. Tiene un comportamiento muy característico. Realiza carreritas cortas y se detiene intempestivamente y levanta la cabeza, para luego repetir la acción. Ante un peligro potencial, prefieren correr a volar. Crían de septiembre a enero. Nidifican en solitario en una depresión en el suelo que cubren con hierba y que está generalmente oculta entre la vegetación. La apuesta habitual es de 3 a 4 huevos de color verde oliva o pardo claro, con manchas pardo oscuras y grises, que pesan unos 10 gramos cada uno y los cuales son incubados por ambos padres. Los pichones son nidífugos y nacen con un plumón ventralmente blanco y dorsalmente pardo amarillento con líneas oscuras y canela. ¿Te gustaría ayudar a la protección y la conservación de las aves silvestres? Te invito a que visites la siguiente página para conocer más. Para, para, no te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!